i, 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 i... no sos hombrecito ¡si me pierdiste pa' coger! se morderes nob α se morderes nob lo mismo ¡Nena mueve ese culo! ta-ka-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra ho, 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 ho ese culo ta-ka-ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra ¡ese culo, ho, že de laolanidad Tienes un novio, pero lo correa Le dicen la girosa, no la para nadie, ella vive de joda Es refletuera, no quiere nada serio Lo único que hace es disfrutar el momento Y se va para abajo Para abajo, para arriba Es la atrevida Ella busca la joda en alguna parte Mandarse pa'l baile, hacer besar Ella quiere alcohol, y la encontré yo Y le dije No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicarla, nadie pa' dónde va No quiere novio No quiere a nadie Ahora dale duro, dale duro Dale duro, dale duro De espalda, de espalda Con la mano en la pared, saca la nalga Dale duro, dale duro Que la ponga de espalda Dale duro, dale duro Saca la nalga Quien es un novio, pero lo correa Emo's DJ Bunny DJ Paco DJ